Solo vengo a daros las gracias... No, 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 no queremos a tener... No, sí, sí... No, 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 perdón... No, 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 no... Chicos, gracias por el esfuerzo... Pero vamos a ver, vamos a ver... ¿Una antorcha humana negra? O sea, ¿en qué cabeza cabe eso? Hombre, yo creo que una cosa china hubiera mejorado mucho más en el rey de los cuatro fantásticos. Solo venía a daros las gracias. Gracias por las tertulias. Por supuesto, contad con esa portada. ¿Y el maletín de qué color va a ser esta? Disculpe, gracias por el iPad. ¡Hala! Ya estoy suscrito. What the fuck? Gracias a todos, estamos consiguiéndolo. Estamos saliendo de la crisis. Los vídeos de la web todavía no se ven, pero lo estamos logrando. Gracias a personas como tú. Sí, 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 todo eso está fenomenal, pero ¿nos quieres devolver todo lo que nos has quitado? Eh... Eh... No. ¡Mariano! ¿Pero qué te pasa, tío? ¿Qué pasa? ¿Qué he visto? He visto a... ¿Pero qué dices, tío? ¿Tú estás trastornado? ¿Qué pasa? Que ya has visto a nuestro top ten de personajes trastornados de videojuegos, ¿no? Y no me has avisado. Eh... Hay gente que tiene una mentalidad explosiva, pero este muchacho es así por completo. Explosion Man no es exactamente un héroe porque se dedica a correr por aquí y por allá, detonándose a sí mismo para causar el caos entre risillas psicóticas. A todos nos gusta ver una buena explosión de vez en cuando, ¿verdad? A ver, aquí debería verse una explosión guay. ¿Quién evita esto? Número 9 Tu trastorno no tiene por qué ser por méritos propios. Si un ente tan antiguo como el mismo universo está dentro de tu cuerpo y te insta a matar y descuartizar, es normal que se te vaya a la olla como a Jackie estacado. En The Darkness 2 se juega mucho con nuestra presencia en un hospital psiquiátrico. ¿Estamos de verdad allí? ¿Están comiéndonos el tarro? Tampoco ayuda que la oscuridad nos hable como el loco de Loca Academia de Policía. ¿Quién eres que te preste mi champú? Número 8 Otro detonante de que la mente se te quede como una regadera es el bebercio, la priva, la medicina para la tos del abuelo, el alcohol, vaya. Entre sus traumas personales, los analgésicos y el levantamiento de vaso en barra libre, el pobre Max Payne lo ve todo en tiempo bala. Si por lo menos cuidara su imagen, está como para ir a mujeres y hombres y viceversa el muchacho. Número 7 Partiendo de la base de que en el fondo todos los escritores están un poco chalupas, lo de Alan Wake se ve con otro prisma. Pero vamos, lo de las sombras que atacan y la mujer que se aparece por aquí y por allá no es de estar muy cuerdo, ¿no? De todas formas, para ser escritor debería saberse los tópicos. Pues claro que te vas a meter en líos, Alan. Todos los héroes que buscan concentración en un lugar alejado acaban igual. Todos menos Superman. Pero él lleva a los calzones por fuera. Número 6 Otro lugar ideal para volverse to' loco, el espacio, cuna de necromorfos, silencio y desmembramientos. Nuestro héroe Isaac Clarke comenzó no abriendo la boca, pero en Dead Space 3 ha terminado hablando más que Macario con estupefacientes. Y lo peor es que sus visiones no han parado de crecer en duración ni frecuencia. Bueno, sigue teniendo el traje espacial más guay de los videojuegos. Algo es algo. Número 5 Hablando de cosas guays, hay pocos nombres más chulos que el de Sebastián. No, no, no. Nos referimos a Sebastián Castellanos. Elegante, eficaz y valiente, sería el partidazo perfecto si no fuera porque está como un cencerro. ¿O no? Pues sí. En The Evil Within se juega al despiste con la mente de Sebastián y también con su integridad física. Pero qué gustico da cuando escuchamos la música de la habitación para salvar la partida, ¿verdad? Número 4 Parece que todos los héroes han acabado volviéndose locos por motivos ajenos a ellos, pero no. Lynch está como unas maracas porque sí. La versión espídica de Santiago Segura es un tío sádico, violento e impredecible, que da más problemas al pobre Kane de los que le soluciona. Pero cuando te persiguen los tíos más sanguinarios de Shanghái, quizá Lynch sea la mejor solución. Solo quizá. La ciudad más mencionada en Twitter cuando hay niebla, Silent Hill, es como un gigantesco sanatorio en el que cuando no buscan arrancarte la cabeza, te la taladran con diálogos sin sentido. Si tuviéramos que quedarnos con una entrega, seguramente lo haríamos con Silent Hill 2, en el que el protagonista y los enemigos y la gente con la que habla, todos, todos están para echarlos de comer aparte. Ah, pero qué buenos momentos hemos pasado en ese juego. Algunos locos se hacen querer. Sí, vale. Número 2 Ok, todos muy locos y muy gaga, pero la única que tiene un medidor de cordura para probarlo es la heroína de Eternal Darkness, Alex. Bastante tendrá que ver que todo el mundo la confunda con Buffy Cazavampiros, pero desde luego esta clásica aventura hace mucho para transmitirnos la confusión y la locura que la rodea. Bueno, suponemos que hay gente más loca. ¿Qué diablos? Ladies and gentlemen, el número 1 En La loca Los Santos necesitas estar a la altura de las circunstancias. Pero bueno, tampoco hace falta pasarse. Michael y Franklin aguantan el tipo, pero Trevor... Trevor es el rey de los locos. No sabemos si es un niño atrapado en el cuerpo de un hombre o un niño atrapado en el cuerpo de un psicópata esquizofrénico paranoide, pero nuestro socio en el crimen se lleva la medalla de oro al... ¿héroe? ¿anti-héroe? Más trastornado del mundo de los videojuegos. Pero bueno, seguro que hay más locos. No, no lo soy. Hasta el próximo Top 10.